Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el siguiente partido de Copa del Rey en la vuelta contra el FC Barcelona. Espero que vaya bien, podamos ganar o empatar o no perder de mucho y así pasamos de ronda. A ver, vamos a hacer algún cambio. Vamos a jugar el otro juvenil. Está cansado. Vamos a dejar este aquí. Vamos a jugar el italiano. Este niño le vamos a dar de descanso. Este es el dinero también. Vamos a jugar algo. Este es el tren izquierdo. Vamos a ponerlo de segunda punta. Pues lo pondremos aquí. ¿Vale? Está cansado, vale. Voy a darle una oportunidad a los que no juegan hoy. Bueno, no sé si ya está. Esperamos que sea leve en el Kano. Bienvenidos todos. Estamos esperando el comienzo del espectáculo. Algo que va a ocurrir muy pronto en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. Soy Carlos Martínez y me acompaña Julio Maldonado Maldini para deleitarnos con sus apuntes en el transcurso del encuentro. Eso es, Carlos. Saludos cordiales. Es un placer para mí estar hoy aquí. Bueno, empieza el partido. Y da comienzo el encuentro. Sabadell aprovechó la ventaja de jugar en casa en la ida. Bueno, no quisiera atentar al destino a falta de unos señores 90 minutos. Pero basta con mirar el resultado para hacernos una idea de por dónde irán los tiros. Vamos ahí, Orza. A ver quién aparece para recibirla. Busca una fisura en la línea defensiva. Vamos, vamos. Sergi Roberto. La pone desde atrás. Rafinha. Balón templado. Qué bien se ha desdoblado ahí, eh. Menudo repertorio tiene este chaval. Y solo, solo han pasado unos instantes. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Es imposible colocarla mejor. Le pegó el balón sin mirar a portería. Es tremendo. Es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos. Qué golazo. Marcan el primer gol del partido. Luis Suárez. Y concede tiro libre. Aquí vamos, Luch. Arroba el pase al hueco con toda la intención. Pelotazo en largo. Qué buen corte. Rápido, limpio. Pocos. Daniel Alves Vamos ahí, hombre Que saque de banda El Barcelona tratando bien el balón Suele, sí, van subiendo al tiempo Ha entrado destiempo Y le pitan falta Un poco de chamar Intenta colar ese balón Ahora vamos Vale, Abrani Jordi Alba La manda lejos Y no se complica Bueno, podría reprochárseles Querer entrar con el balón hasta la portería Después de elaborar toda esa jugada Para nada Messi Una exhibición de toque Espectáculo para la grada ¡Qué habilidad! ¡Vamos! El balón italiano ¡Oh! ¡Oh! ¡El portero la manda lejos! ¡Messi! ¡Intenta superar la defensa por bajo! Daniel Alves Sabadell Trata de crear juego La desguita a través de la defensa Iniesta Luis Suárez Gran jugada individual Allá va el centro Messi ¿Qué ha sido? Falta El árbitro indica que la acción ocurrió fuera del área Me pita falta No sé si por antes Madre mía Ha buscado un disparo con efecto Ha soltado un latigazo tremendo Tremendo Con mucho peligro No esperaba que fuera por la suerte desde tan lejos La verdad Y la saca el portero ¡No! ¡Balón largo del portero! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Balón al carril! ¡Venga! ¡Y la metería el de! ¡Uy! ¡El remate! ¡Llevaba toda la intención! Me parece excelente la forma en la que he intentado finalizar la jugada Una pena de verdad que no haya sido gol Daniel Alves Messi Luis Suárez Rafinha Autor de una asistencia de gol Supera la defensa y avanza Mano providencial del portero Madre mía Un poco más y se lo metió en propia Habría sido un gol espectacular Ha buscado un buen ángulo para armar el disparo Fíjate lo que demuestra con esto Ojalá lo que tiene este jugador Que es su instinto goleador Hay que aguantar Hay que aguantar Directo a las manos del guardameta Pelotazo en largo hacia delante ¡Ciniesta! Busca liarla en esa banda derecha Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el esférico Busca una piscina en la línea defensiva Y así finaliza esta primera mitad del encuentro La verdad es que han llegado a este encuentro en posición de ventaja Pero ahora mismo ¡Ay amigo! Ahora mismo está todo en el aire Deben recomponerse y proteger el resultado global Se nota que estamos en su campo Están más fuertes los cabrones Suena el pitido que marca El inicio del segundo tiempo Lo hecho hecho está Pero todavía tienen 45 minutos para enmendarlo Sí, habrá que asumir riesgos Y lanzarse al ataque Pero de otra forma no se consiguen goles Quería intentar una acción individual Y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto Y juega en largo Iniesta llega y se la lleva de calle ¡La tiene! Aprovecha el hueco en la banda Claro, claro Me da que es fuera de juego Me da demasiado Sí, así es Y es fuera de juego Intenta superar la defensa por bajo ¡Venga, ahí vamos! ¡Uy! ¡Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra! ¡Eso te lo aseguro! Intenta colar ese balón ¡Ahí! ¡Y la defensa mantiene el tipo! ¡Vamos, vamos! ¡La cuelga! ¡Ah, ha marcado el italiano! ¡Ahí está! ¡Empatando el partido! ¡No lo tiran ahí! Siempre fue el más listo de la clase El delantero ha demostrado una cosa importante Los reflejos ¡Qué importantes son los reflejos para un delantero! Ha conseguido reaccionar con rapidez Y ha metido gol Primero de Nielder Segundo del otro Y el tercero para adentro Y empatamos en el plano ¡Esto sí que no lo esperaba nadie! ¡Ya van dos goles por debajo! ¡Neiman! ¡Un balón raso al hueco! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Ahí va el italiano! ¡Ahí que sí, que hay contacto! ¡No habría sido espectacular si lo hubiese conseguido! La defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este tipo Espero que esto le sirva para concentrarse más ¡Ah, no ha podido, no ha podido pasar! ¡Y ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora! Es un jugador con un talento especial, hombre Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido ¡Pasa la banda! Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera del juego Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, ¿eh? Perfecta Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si le sale bien, sí, pero no existen las estrategias infalibles, ¿eh? Y esta tiene sus riesgos y bastantes Primer cambio, se va a Remo Hay movimiento en la banda Parece que va a haber un cambio Y el Barça hace otro cambio también Intenta colar ese balón Venga, aquí Orza Venga, ahí va para el italiano y fuera Buen centro, pero no tan buena definición Busca el gol descaradamente Había varios jugadores esperando para rematar Bueno, ahí vamos con el córner Ahí lo pone Basile Y Hechin ¡Uy! Ahí desde la frontal Es un jugador que sabe cómo dar potencia a los disparos sin apenas preparar la pierna Es que la defensa tenía que haberse dado más prisa No, vamos, se le va, se le va a esa Se va un match en la entrada a Herbin Segundo cambio aquí en el Sabadell El segundo técnico haciendo cambios por bien No, 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 no No, 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 no Buen centro a la banda Posición correcta Venga, ahí Intentó la jugada individual Pero sin éxito Una buena jugada por la izquierda No querrán que sea en vano Vamos Consiguen despejar el balón Iniesta Lanzamiento de falta para Sabadell La desliza a través de la defensa El balón para Armen La puede poner No pone ahí nada Y había Hechin Ha amarrado una clara ocasión Cada vez que golpean la pelota se nota mucho lo que hay en juego En la presión les ha podido La envía al área Abre el campo El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro El ataque se desarrolla por la izquierda ¿Qué pasará? Busca una fisura en la línea defensiva Pasa hacia el costado Consigue salir Va a probar suerte Y el segundo del Sabadell está a puntito La ocasión perdida Ha jugado el Sabadell por la banda Está rompiendo al Barça La pone desde lejos Pelotazo en largo hacia adelante La marca Han tenido suerte Bueno, como siempre Estos dos jugadores Están en la perfección Y ha sido una pared De verdad, es perfecta Es su segundo gol En esta competición Reducen las diferencias Y le dan emoción A los minutos finales Unos minutos de nada Los separan de una victoria Que pasará a la historia Estamos ya en el descuento El silbato Puede sonar en cualquier momento Se va, se va Se va No hay tiempo para mucho más Prueba el pase al hueco Con toda la intención A ver, se va A ver, se entró Y la última de partido Junto a empatar Pero pasamos de ronda Aunque hayamos perdido Y el Barça a la cuneta Ahí, se enfade Enfadadito Se va, no hay El partido de vuelta Nos ha deparado Un resultado Digno de comentarlo Si, a pesar del empate La victoria en la ida Ha decantado La vuelta a la ida Aunque perdido Mejor de partido Messi No, no sé yo Y bueno Pasamos de ronda Después de echar al Barcelona Y nos tocará El siguiente El Rayo Vallecano Formación Ha subido Muy bien Actividad Ha subido Mieles Muy bien Muy bien Están mejorando Los jugadores Y bueno Y al siguiente De liga Y bueno Chavales Hasta aquí El gameplay de hoy Espero que os haya gustado El partido Contra el Barcelona Hemos pasado de ronda Aunque nos ha costado Hacemos Muy difícil Y nos vemos En el próximo partido Hasta pronto